¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Señoras y señores, vengo a anunciarles que a partir de ahora, me llamo Soledad. Buenos días, ¿estás la titulatura en línea? Ese señor ya no vive aquí, se fue y no sé por dónde entrará. Hoy no les sé decir dónde puede buscarlo. No, 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 no. ¿Me puede decir su nombre, por favor? No, no le llame tanto el resto de una vez, no me recuerdo el siguiente chico que vi con él. Mire, señor Gabriel, le llamo a Evoiselgo para ofrecerle una promoción. No, no le llame tanto el resto de una vez, no me recuerdo el siguiente chico que vi con él. Aquí en esta casa no dio ese hombre, aquí en esta casa solo hay soledad. No, no le llame tanto el resto de una vez, no me recuerdo el siguiente chico que vi con él. No, no le llame tanto el resto de una vez, aquí en esta casa solo hay soledad. Señor, disculpe, pero creo que esta información no es necesaria. No, 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 no. No, 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 no No me recuerde que a mi intención Miren, señor, que a ti es que se da Que te vuelvo por Dios, no favorece a su nombre Y vuelvo a bajar a este padre Aquí en esta casa convive ese hombre Aquí en esta casa solo hay llorar Que te vuelvo por Dios, no favorece a su nombre Y vuelvo a bajar a este padre Aquí en esta casa convive ese hombre Aquí en esta casa no viva ese hombre Que te vuelvo por Dios, no favorece a su nombre Y vuelvo a bajar a este padre Aquí en esta casa no viva ese hombre Aquí en esta casa no viva ese hombre Sólo en esta casa Y de la llamo a Bogotá y le estamos llamando Para ofrecerle nuestra promoción línea adicional En el que usted tiene derecho a otra línea ¿Estaría interesada? Suscríbete a nuestro canal, cariño Gracias por ver el video.